Entonces, estamos preparados para empezar, ¿no? ¡Sembre! ¡Arriba! ¡Sembre! ¡Y matad! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ah! No, 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 no ah oh ah ah ¡Oh! 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 ah 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 O O O O O O O O O ¡Gracias! ¡Mirro a laquista! Oh, 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 oh! ¡Ah! Ah! 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 Ah. Ah. ¡Ah! Aca la llave coño. ¡Ah! 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 ¿Qué es lo que se pierda? Se ha quedado con el intento. Tira. ¿Ustedes ganan ya la mano? Más de nuevo. No ganas de Claude. ¿Logas de que decida Pablo? ¿Nas de que decida Pablo? ¿Alguien en el truco? ¡Suscríbete al canal! 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 Mariana, si me da tu vida. Mariana, veremos qué pasa con el traidor. Tú no juegas, ¿verdad? El input, ¿dónde está? Si me maquillas, juego a lo que sea, hermano. ¿Sabes que ya tenemos una foto así, intentándola merme? ¡Cabro! Estos zombies de mierda. Me ha pillado. ¡Cabro! 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 También usa el sigilo como el DJ el vinilo. ¡Ah! El Apocalipsis absoluto ha comenzado. La plaga al planeta ha infectado. Cadáveres, sedientos de carne y sangre. En busca de saciar su extraña hambre. Ayudamos a la gente a cumplir misiones, para que los zombies no devoren sus corazones. Y aunque la muerte les llega en ocasiones, con nuestros consejos cumplirán sus ambiciones. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!